Música Música Mira, si es así es Yo la verdad no pensé que tenía ganado pero no me... lo más pronto que quiera Pero desgraciadamente he tomado muchos pasos de aquí y sería librado La cabellera de Marvin es un fruto, ¿no? No tenía... un gran luchador pero creo que salimos adelante y están los lados que nos dio hoy por hoy y está sacando la casta y está sacando un pecho y duele Dos cabelleras y dos peces es para aguantar la cárcel oye, la verdad es que ya no se va a dar y se va a dar y se va a dar Sí, mira, como dice que son cabelleras cada vez tienen un rato de tiempo corto pero creo que la capacidad que tengo el entrenamiento que he estado teniendo está sirviendo porque son triunfos se está saliendo en base al esfuerzo y a la constancia a pesar de lo que muchos dicen que ya está uno acabado creo que estoy empezando otra vez y se empieza a agarrar como te digo, si es un aire y un ruido más la constancia es apietal demostrando así es, claro que sí quizá muchos de la generación de la arena que nunca se ha estado retirado nunca lo vi lo cumplió y sigue aquí como diría un amigo Ray Butler también está aquí uno está viejo pero uno que está echado conolos pues valen mucha felicidad con cifra y ahí también al ay bueno Así es, mira, yo estoy para el que busque, el que quiera enfrentarse conmigo, estoy preparado, para el que quiera, el que quiera enfrentar a su peor, tiene que prepararse bien, porque yo lo sigo haciendo. Vamos a tratar de hablar, y aunque aquí es el próximo domingo, 16, estamos en la zona galáctico, para que vean otro tiempo, los amigos, mi gran extremo.